Hola, soy el Dr. Jorge León, cirujano, y he dedicado mi vida profesional a la cirugía de especialidades de esófago, estómago, hígado, viabilidad y páncreas. Hoy me siento plenamente realizado, porque me ha permitido servir a mucha gente. Soy parte de la Clínica Universidad de Los Andes para seguir aportando a la sociedad junto a un destacado grupo de profesionales. Porque somos personas al cuidado de tu salud.